¡Bienvenidos al gran apetito de Guy! Es mi mamá, Penny. Pregunta qué estamos bebiendo. Quiero saber de qué clase. No, Merlot, pero aún así está bien, es bueno, como sea. Sí, es grandioso. Bienvenidos al gran apetito de Guy. Estamos con mi madre, Penny, la fantástica Pelirroja. Amo a mi mamá. Ella le da sabor a mi vida. Me recuerda todos los días por qué somos tan afortunados de estar donde estamos. La oportunidad de tenerla en el show es una bendición para mí. El show es increíble. Con ella es 10 veces mejor. Preparo la comida para el Día de las Madres. Ahora, este platillo especial, estoy hablando del platillo principal que será un fantástico bistec. No será un filete, no será un filete de atún. Prepararé un bistec de coliflor. Esto es lo que haremos. Esta es una cabeza grande y firme de coliflor, mamá. Se percibe su densidad. Quitaremos las hojas externas. Lo rebanaremos justo en el centro. Rebanadas de entre 2.5 y 4 centímetros. Y esto lo guardaré para cocinarlo después. Pero miren este hermoso, y quiero decir intacto, bistec de coliflor. Luego tomaré esto y lo asaré. Añadiré queso parmesano y pan rallado. Ahí hay uno. Tomaré el otro. Y cuando hagas esto, mamá, corta la cabeza de la coliflor lo más grande posible. Bien. ¿Sí? Ok. Un poco de aceite de oliva. Rocíalos un poco. Quitaré esto de aquí. Con ese ligero baño, añadiré sal y pimienta. Eso es. Un poco de pimienta negra fresca molida. Y un poco de sal. Si no te molesta, podrías tomarlo y voltearlo de ese lado. Justo así. Y repetiremos el proceso con sal y pimienta. ¿Ok? Te encargo eso. Déjenme poner esto en una composta. Ahora, hacemos una composta porque tenemos un jardín trasero gigante. Se lo comen las gallinas. Las gallinas se lo comen. ¿La sal y pimienta? Eso es. Bien. Rocío un poco más de aceite de oliva. Lo que haremos será asar ambos lados por cinco minutos. Muy bien. Me fascina la coliflor. Si veo que hay coliflor en el menú, la pido. Y este es un increíble modo. El ponerla a asar un poco, el carbón, ponerle encima un poco de ajo para darle más sabor. Lo preparé para mi familia en Navidad y poder hacerlo con mi madre para su día fue grandioso. Bien. Miren esto. Mira justo detrás de ti, mamá. Esta granita de aquí, tengo los dedos mojados. Se ve bien. Tal vez se peguen como con el hielo. Mira esto. Es hermoso. ¿Ok? Toma un tenedor. Y esto es lo que pasará. Este es el melón, el champán, el azúcar y un poco de ralladura de limón. Adelante, rayalo. Un poco de ralladura y un poco de jugo de limón. Vamos a rallarlo y al congelador. Ya puedo lamer el tenedor. Adelante, mamá. Se decepcionó un poco porque no tenía champán frío para ella. Bien. Oye, delicioso. Vamos a continuar. Debe ser lo suficientemente firme para poder hacer esto. Luego tiene que volver al rep... Yo... Yo puedo. Oh, bueno. ¡Delicioso! ¿A qué hora comeremos? ¿Y tu papá? Vigilo la coliflor. ¿Qué estás haciendo? Vigilo la coliflor para que no se queme. Iré por otro tenedor. Está bien, mamá. La razón por la que lo congelamos es para poder rasparlo así. De este modo quedará ligero. ¿Puedo terminar eso? No, yo puedo, yo puedo, yo puedo. De acuerdo. Bueno, termínalo. ¿Quieres eso? Me estaba cansando. Bien, lo siguiente que haré será preparar una mezcla de especias para las vieiras. No le conté al respecto, pero escuchó cuando estaba susurrando. O le enviaron un mensaje y supo que haremos esto. Tengo unas vieiras hermosas. Prepara una mezcla que pondré en las vieiras. Pero la clave es que las envolveremos en... Adivinen qué las envolveremos. Ah, ¿tocino? Tocino, estuvo cerca, es prosciutto. Sofisticado es mi mamá, el Día de las Madres. Bien, un toque de pimienta cayena. ¿Cuántos minutos por cada lado de la coliflor? Como cinco minutos. Y esto es lo que pasará, será interesante. Esto pasará. Si toman esto y lo ponen en el horno y le ponen esta cobertura encima, esta podría quemarse. Esto le permitirá obtener una gran textura y cocerse parejo antes de ponerlo en el horno. ¿Sí? Ajá. En un minuto voltearás eso, ¿sí? Paprika. Mucha cayena. Lo desayunaremos. La coliflor, sí. Eso será increíble. Ponlo sobre la coliflor, ¿sí? Así está bien. Puedes regresarla al congelador. ¿Bien? Sí. ¿Qué más voy a...? Ajo granulado, cayena, paprika, un poco de ajo, algo de sal y pimienta. Eso es. ¿Y la sal, mamá? ¿Me la pasas? Eso es. ¿Podrías revisar eso para ver cómo está? Ay, se ve bien. ¿Ves la marca? Sí. Ahora lo pondremos a un lado. Que quede un poco marcado. ¿Bien? Un poco de sal. Eso es. Mamá, ¿puedes darme un tenedor? Uno nuevo para revolver esa mezcla. Bien, mientras hace eso, hablemos de las vieiras envueltas en prosciutto. Comimos muchos mariscos cuando era niño. Mamá, ¿qué tanto por la cantidad de bistec, pollo y salmón que comimos cuando vivíamos en Ferndade? ¿Cuál fue el porcentaje de salmón? Oh, al menos el 25%. Sí, 50. Mis padres tenían una tienda y los pescadores llegaban con unos salmones enormes. Y mi papá los intercambiaba por pantalones, sombreros, botas o lo que pidieran. Así que teníamos una cantidad tremenda de salmón. De hecho, mis padres son unos cocineros geniales. Lo aprendí de ellos. Así empecé. Pero les diré algo. Ya lo saben, Guy. Comía más salmón que un oso pardo. Dime. Sé que soy una cocinera increíble. ¿Cómo vas con eso, mamá? Lo haces muy bien. Sigue así. Vayamos con las vieiras por un segundo. Ok. Miren estas hermosas, frescas y suaves vieiras. Muy suaves, muy delicadas, con un aroma... Un aroma de mar. Es que solo quieres probarlas ahora. Y la cocción será tan ligera y delicada que no estaremos en una situación donde se cuezan de más y queden gelatinosas. Bien, tomaremos las vieiras. Sáquenlas. ¿Me pasarías el aderezo seco? Una pizca, mamá. Espolvorea poco de un lado. Sí. Luego volteala y espolvorea lo del otro. No quiero que domine el sabor, solo que lo acentúe. Tenemos este hermoso y fresco prosciutto. Tomamos esta hermosa vieira. La colocamos así y envolvemos el prosciutto con cuidado. Lo enrollamos justo arriba, lo pasamos por abajo. Sí. Y un poco arriba. Lo freímos de este lado, lo freímos del otro, para cuando esté lista y con la salsa de sartén que prepararé, será magnífica. Y tenemos esto. Tenemos bistec de coliflor, tenemos granita, tenemos tapenada de calamata, tengo a mi mamá, tengo vino tinto. Ya volvemos al gran apetito de Guy. Gracias. 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 Gracias.